Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Juan Barahona, él es diputado del Congreso Nacional, también del Frente Nacional de Resistencia Popular y de Libre. Hoy, con la conferencia de prensa del ingeniero Salvador Tarrala, prácticamente ya está fuera de Libre. Es correcto, escuchamos el documento que dio lectura en la conferencia de prensa y con lo que ahí expresa, él está fuera ya de la alianza. Él se va de la alianza para organizar un partido y regresar, ya no como persona natural, sino como persona jurídica a la alianza, entonces él está fuera. Y ya el regreso no es automático, ya es cuestión de discusiones y análisis.